Música Amigos de Agriforme, que placer reencontrarnos en esta mañana de jueves 15 de diciembre varios temas vamos a hablar en el día de hoy uno tiene que ver con estos calores, por decirlo de alguna manera que se han registrado en esta primavera con temperaturas que ha superado en algunos casos los 40 grados estrés calórico, de eso vamos a estar hablando en un trabajo que ha realizado el Instituto Plan Agropecuario vamos a hablar también con Marcelo Cravea director del escritorio Esteban Bosco Ruiz de Guichón, departamento de Paisandú porque vamos a preguntarle cómo están los negocios inmobiliarios el tema de campos, ventas y arrendamiento además del tema forestal una zona de incidencia importante en el país con un crecimiento importante vamos a hablar también con Federico Díaz consignatario del departamento de Flores sobre la situación ganadera en ese departamento Gabriel Osorio el ingeniero Gabriel Osorio director del Sistema Nacional de Identificación Ganadera del SNIC nos va a hablar de los datos preliminares de la declaración jurada datos que siempre vienen bien y sobre todo para la toma de decisiones señores, esto lo tendremos en los próximos 30 minutos en esta mañana de Agroinforme en esta mañana del mino Presenta este espacio Escritorio Dutra Desde 1898 Junto al Producto Rural Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria Gracias por los mensajes Que permanentemente llegan al teléfono de la producción Quiero enviar un saludo muy especial A Elsa, al departamento de Salto Que siempre está en contacto con nosotros Vamos a hablar justamente Del estrés calórico Y les presentamos a continuación Un trabajo realizado por el Instituto Plan Agropecuario En el departamento de Río Negro Nos vemos Primero que nada comienzo diciendo un poco Los animales de producción Siempre los estamos sometiendo a cambios Ellos están continuamente tratando de adaptarse A cambios que nosotros les proporcionamos O les proporciona el ambiente Ya sea llevarlo a las mangas para hacer un trabajo Cambios de lote Que cuando uno cambia de lote al animal En realidad cada lote tiene su orden jerárquico Entonces un animal nuevo que ingresa Tiene que acomodarse Y ver que lugar va a ocupar en ese lote Después bueno, cambios de dieta Se trasladan Entonces bueno, el animal continuamente está sometido a esos cambios Entonces o puede adaptarse bien sin ningún problema O puede llegar a requerir un mayor esfuerzo Utilizando mucha energía Que esa energía en principio Era la energía que estaba destinada para producción Y ahora es energía que va a estar destinada Para poder soportar ese cambio O nos podemos enfrentar al peor escenario Que sería que el animal no logra adaptarse Y termina muriendo Lo mismo nos pasa en estos días De olas de calor que estuvimos teniendo en noviembre En diciembre Y vamos a seguir teniendo en estos meses El animal continuamente está tratando de adaptarse A esos cambios de temperatura Entonces el estrés calórico Es Todos los animales son bovinos Todos los mamíferos son homeotermos Eso quiere decir que Ellos son capaces De regular su temperatura corporal Más allá de que la temperatura ambiente cambie Ellos pueden regularla y mantenerla constante Su temperatura normal anda a los 38-39 grados Entonces Ellos regulan esa temperatura mediante Perdiendo calor En casos de que la temperatura sea muy alta O ganando calor En casos de que la temperatura sea muy baja Que no son los casos de hoy en día Pero bueno En invierno se puede adaptar Eso se llama un balance térmico Que es como un equilibrio Que hace el animal Que logra sostener su temperatura constante Hay índices que toman en cuenta Humedad y temperatura Por ejemplo A partir de una temperatura de 25 grados Y una humedad de 70% El animal ahí ya se está sometiendo A condiciones de estrés Y es cuando ya hay que empezar a estar alerta Y tomar las medidas necesarias Para tratar de mitigar esas pérdidas Tanto productivas como reproductivas Y bueno Y darle mejores condiciones de bienestar al animal Cuando La suma de calor interno El calor interno del animal Es el calor producido por el metabolismo Como por ejemplo la rumia Entonces A ese calor se le agregan Las altas temperaturas ambientales Y la disipación de ese calor Supera La capacidad de disipar Por las glándulas sudorípedas del animal Ahí es cuando el animal Entra en una zona de estrés térmico Eso es lo que conocemos como estrés térmico El estrés térmico tiene dos aristas Una arista sería la parte de producción El estrés térmico nos da pérdidas productivas Pérdidas en el desempeño productivo Y reproductivo también Y la otra arista sería la parte ética Que la parte ética sería Brindarle buenas condiciones de bienestar Que es lo correcto Sería lo que está bien Entonces ¿Por qué decimos que el estrés térmico Da pérdidas productivas? Lo que pasa cuando un animal Entra en estrés térmico Normalmente pierde calor Por las glándulas sudoríparas Pero en ese momento No le basta ese mecanismo Y activa otro mecanismo Para perder calor Que es el jadeo O sea, el animal abre la boca Saca la lengua Y empieza a liberar calor por boca Ese mecanismo Requiere mucho más energía Entonces lo que hace el animal Es incrementa los requerimientos de energía Y al mismo momento Disminuye el consumo de alimentos Porque el animal siente calor Y lo primero que hace Es dejar de comer Porque como ya dije La rumia genera calor Que ese es el calor Del metabolismo del animal Entonces tenemos medio que Un momento medio fatal Que es Baja el consumo Y aumenta los requerimientos de energía Entonces lo que nosotros Tenemos que tratar Es de equilibrar ese mecanismo Lo que vemos ahí Es que los animales Bueno, están jadeando Aumentan la frecuencia respiratoria Aumentan el consumo de agua Pueden llegar a aumentar Hasta un 20% De lo que normalmente beben Que más o menos Un bovino de carne Bebe entre 70 litros aproximadamente Dejan de comer Dejan de rumiar Y se quedan Tratan de buscar la sombra O quedan cerca de las aguadas Para aquellos Donde sienten alivio Después lo otro Es las dietas En aquellos sistemas Donde se suplemente Tratar de hacerlo En horas De mañana temprano O de tardecita Que no coincida Con las horas pico de calor Y también lo que se recomienda Es dar dietas más concentradas Porque Como ahí lo que pasaba Es que Baja el consumo Y aumenta Las necesidades de energía Lo que queremos dar Es Que en menos Menos cantidad de alimento El animal Consuma más calidad O sea, más energía Entonces lo que se hacen ahí Es que se dan dietas Que se llaman dietas frías Son alimentos Más bien concentrados Como la flechilla de arroz Por ejemplo Y bueno Esas son las dietas Que se recomendarían dar En los casos Que se suplementen O en los corrales de engorde Hacemos una breve pausa Y en el minuto Vamos a hablar con empresarios Del departamento Y también Del departamento De flores Consignatarios de ganado Para saber Sobre Cuál es el comportamiento Del negocio Van a dar Y las ventas Y arreglamiento de campos Ya volvemos Eso es lo que se dan Y las ventas No 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 No